De hecho, sí son como que las retics, ¿no? Son un poquito más nerviosas. Sí, se mueven demasiado. Mucho, mucho. Entonces también si necesitas o buscas algo con el que quieren estar interactuando, pues una retic. Definitivamente. Los burmecitos son más relax. Sí, son más tranquilos. Sí. Esto es lo que tenemos de retic y de burmecitos, pues tenemos a nuestros corpas que se quedaron acá. También crías de aquí. Ajá, esto es el año pasado. Sí, pero sí, mami, sí se deja manejar. ¿El blizzard qué genética tiene? Es el hypo con albino. Ah, ok. Ajá, el hypo con albino. Y eso te vas a dar cuenta en sus ojos. Por los ojitos, ¿verdad? Sí, tú sabes que todo lo que tiene ojito naranja, bueno, en este caso son albinos. Albinos, ajá. Así es. Ah, ok. Sí, esta. Y ella pues ya... Se ve muy bonito el contraste así de amarillo con blanco. Ah, sí. Sí, se ve muy bonito. Y de todas maneras, a mí me siguen gustando los ivory, ¿verdad? Ahorita les enseñamos sobre el ivory, que ya se hizo otra vez. Hasta aquí, ¿verdad? Ay, no, ya no, de verdad. ¿Cuál es la diferencia del ivory y del blizzard? Pues prácticamente el color vas a sacar, Mabel. Sí, aquí la vea. Aquí está. Porque esta... No, no tiene... Tranquila. Tranquila, tía. Creo que va a entrar a muda, sí. ¿Otra vez? Ajá. No se puede, Mabel, aquí. Esta es la diferencia. Ah, ok. ¿Esta es la ivory? Ese es un ivory. Y esta es la... Blizzard. La blizzard, el color. Ella es más blanca, la ivory. Bueno, nuestros ivory es porque hemos notado que... Ajá. Digo, no, es por ser payaso, pero hay otros ivorys... Que se ven así, amarillos. Como pins. Exacto, y los nueces se ven súper amarillos. Ajá. Ahorita se ve un poquito rosa porque va a entrar a muda. Ajá. Así es, pero sí, esta es una diferencia que tuvieron los ivorys de nosotros. Porque, este, sí estuve yo checando por ahí competencia. Ajá. Este, y son así, nada más cambia el color de ojos. De ojos. Ah, es que este es negro, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Vamos a ver que es negro. Y este es rojito. Exacto. Y entonces, este... Ahí está la variante azul. Ahorita se las mostramos. ¿También la tiene? Sí. Ah, sí. Sácala. Sácala. Muy bien. Pero es que me queda alto. Ah, bueno, ahí voy. Ay, cierto, no seas así. A ver, déjalo, saco. Ah. Otro que también ya hizo. Ay, no puede ser. Esta variante, ¿por qué es? ¿Qué es lo que cambia? Tiene el ojo azul. ¿Pero es también albino? No, este no. Ah, este es como el... Ajá. Estuve investigando y se supone que los de ojo azul son ivory y los de ojo negro son leucísticos, pero se da en la misma cruza. O sea, te pueden salir... ¿Así o...? Ajá, exacto. No sabemos como a qué se debe que te salgan de ojo azul o te salgan de ojo negro. Lo que sí es que la temporada pasada, hace un año, nos salieron nada más dos así. Ajá. Y este de 12 ivories nada más salieron cuatro. Ok. O sea, como que son más raritos estos. Ajá, de que salgan. Exacto. Y por tanto, aquí en México son más caros. Sí. Curioso porque en su investigación, este... Aquí en México estos son más caros y los de ojo negro más económicos. Y en Estados Unidos... Al revés. Es al revés. Ajá. Estos así como que... Ay, por montones. Ajá. Pero buscan el de ojo negro. Ok. Como es eso, es lo que pide la gente, ¿no? Esa es la oferta. Exacto. Así es. Y también porque según esto, los de ojo negro todavía son un poquito más blancos que los de ojo azul. Porque a pesar de que también su tonalidad no es tan amarilla, este... Todavía aquellos son más blancos. Más, más blancos. Entonces sí, sí tuvimos los tres. Ok, no, pues está muy bien. Así que hay variedad, muchachos. Hay variedad. Para que puedan elegir el que más les guste. Sí. Sí. Y a ver el año que viene con esas puestitas. Ojalá con el triple G. No, hombre. No, hombre. Pues a ver si sacamos también laberintos. Ajá. Los segundos, porque ya Ricardo fue el primero. ¿Ricardo? ¿Van a sacarla? Ay, ¿cómo se llama su? Ricardo Trilla. Ajá. Ok. Que sacó los primeros laberintos en México. Ay, no, están hermosísimos. Sí, hermosísimos. Hermosísimos, sí. La verdad que sí. Entonces para que estén al pendiente de la página y vean todo lo que van teniendo. Sí, ¿eh? Porque sí tienen mucha variedad. Sí, aquí sí hay variedad. Hay de dónde escoger chicos. Así que están muy buenos. Por eso, a mí me gustan más los gourmet. Son más tranquilos. Y los ve ahí, si puedes tomarle una foto así a comparación de los retic. Pero bueno, el retic, las colores y patrones. Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Ok. Ok, entonces ahora nos van a enseñar la pitómbola. ¿Qué pasas tienen aquí más o menos? ¿Qué han trabajado? Pues todas son iguales para mí. Todas iguales. Pues, a ver. Mira, esta es la mamá. Estoy muy cansada, sí, porque esta está muy alto para mí. Es como la más viejita que tenemos aquí. Ok. Es. Una spinner. Ok. Esta es la mamá de la pastel que nos enseñaron, ¿no? Ok. Aquí también han pedido mucho pitómbola, ¿no? Me dicen que es de lo que más piden también. Sí. Sí, nosotros empezamos prácticamente cada uno por su cuenta. Él con Ratic, obviamente, yo con Burmés. Este, pero conforme, bueno, salieron los pitómbola de ahí, es el boom. O sea, la gente, te digo, busca. Busca mucho. Bastante el pitómbola por todo, desde que también son más robustitos, son más prácticos porque caben en un topercito. Sí, más o menos espacio. Obviamente, tampoco se pasen, ¿verdad? Y les pongan unos chiquititos, ¿no? Hay que darle su espacio. Pero, este, sí, la gente los busca por practicidad y por tranquilidad. Ok. ¿Aquí les gusta el pitómbola o lo tienen como porque la gente lo pide? No, bueno, bueno. Bueno, a mí sí me gusta, digo, no es como que diga, uy, prefiero una pitómbola a un Ratic con Burmés. Me gustan sus colores, los patrones que hay y, pues, su forma como tal que es más robusta me agrada. Pero, este, así, mucho, mucho que digamos, pues, no. Sí prefiero más Ratic con Burmés. Sí, porque hay como que conflicto, ¿no? Que luego quien tiene Ratic no quiere otras especies, menos pitómbola. O luego ya ves que está el, que si tienes boba no tienes pitones, cosillas así, ¿no? Sí, exacto. Esa es la colección más amplia de pitones bola porque nada más contábamos con una pared. ¿Ahora cuántas tienen? No, no, no. Yo creo que ya con lo que tenemos, que va creciendo con eso. Ok. Creo que también es un poquito complicado mantener ya... Mantenerlas, manejarlas, de todo más tiempo. De todo. Ajá. Sí, eso implica mucho. Y pues, obviamente, donde tienes, no sé, por ejemplo, ahí que tenemos cinco reproductoras, puedes tener 50 más. Sí, yo creo que te compara el tamaño. Sí, exacto. Ok. Nada que ver, nada que ver. Y pues, todo, sí. Sí, sí, sí. Nos vamos también por más pitones bola. Ahorita, digo, ya es una ventaja, como nada más tenemos una pareja. Sí, ahorita llevan creciendo con el credero. Sí. ¿Todas van a meterlas esta temporada o hay algunas que están como que descansando? La mayoría, por ejemplo, ella... Vamos a ir una más chiquita que no. Dos chiquitas que no. ¿Esto está listo para esta temporada? Sí, ajá. Porque ella, de hecho, lo que es esta, 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 esta y la de abajo, una de estas es la Enchi, están copulando. Ya están copulando. Ajá. De hecho, ya no tardan en ponerlo. Ya se tardó un poquito. Y Dani y Warren se les metió todos los machos que tienen por su ponencia. ¿Todos se los meten? Ajá. ¿Qué machos tienen? Ah, bueno, solo a esta, nada más le vamos a meter el balón. Ah, sí, ok. Es el único macho que se le va a meter a ella, pero ella se cicla hasta febrero. Por eso ahorita ni siquiera le he metido macho para probar ni nada, no. O sea, ya han sido dos veces que ha sido mamá y se ha ciclado el mismo mes, en febrero. Y ha puesto la misma fecha, todo. Entonces, pues hasta febrero le vamos a meter, pero la tenemos designada solo al balón. Ajá, ahorita le estamos dando bien de correr. Ya recuperó peso, ya. Ya está pesando creo que otra vez mil seiscientos, ¿verdad? No, ya pasa de los mil ochocientos. Ajá, ya. Ya lo recuperó. Sí, ya está, ya está listo. Pero sí, ella ahorita ni les va a hacer caso hasta febrero. Estas como son nuevas, pues es irle probando. Así es. A ver, ¿de machos cuántos tienen? Son cuatro. Cuatro. Cuatro machitos. Tenemos lo que es este, que le ponemos peso porque uno así se... ¿Ya se sale? Sí. Es un super pastel. Ah, es el... es un novio de esta. Ajá. Es un novio de esta. Es el papá de la pastel. Exacto. Mira, mira, ya dice, ay, ya, ya, ya lo conozco. Sí, es un amor. Es un amor el ramsecito, ¿verdad? Sí, en Pitón Bola es muy complicado de llegarlos a ver agresivos. Tenemos una nada más. Ajá. Que sí es una loca. Sí. Sí. De hecho, una de mis criadas se pone medio loquita. Se ven bien curiosas, ¿verdad? Cuando te pintan las morderas, todas las fielas. ¿Este es el banana? Es... Coral Glow. Es de la línea Coral Glow. Ok. Pero está en plena muda. Sí. Va apenas. Sí, por eso no se apresa el color. Sí, de hecho se ve aquí en los ojos. Sí. Pero es más naranjita, brillosón. Y muy pastelosón. Sí, está muy, muy bonito. Sí, sí, está bonito. O macho, está hablando de la muda. Uy, no deberías. Aquí no van a poder ver bien sus colores porque está en la muda, pero vean esta. De por sí, este tiene esa tonalidad opaca. Pero si está en muda. Ajá. Pero sí, 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 ahorita está en muda. Se notan los ojos. Pero este, pero por lo general pues también se ve así medio opaca. Sí, sí, está bonito. La fase es así como está. Ok. Y tenemos un cinnamon también. A estos niña, les mete la mano como si nada. Pues es que estos no son nada. Es que estos no son tan agresivos. Son cinnamon. Cinnamon. Ok. Muy bien. Se ve bonita. Ya no está todos los cuatro con las. Con las. Con las. Sí. Sí. Con todas las hembras hemos metido de todo. Así que a ver qué sale. Ajá. Buscan inclinarse más como a una fase en especial o sacar un poquito de todo. Un poquito de todo para equipar a todo. Sí, sí, porque este, sobre todo por precios y todo. O sea, al final las personas este, luego preguntan por un solo pastel. Está copulando y es la loquita. Está así de repente, se avienta la mordimiento. De hecho, te das cuenta que en su pose que está toda rígida. Sí. Sí. Para la venta. Esa es una enchi, posible head ghost. Se le metió el banano, el orange ghost. A ver qué sale. A ver si prueba el head. Ah, ok. De hecho, se ve más gordita. Sí. Sí, porque ahora sí que en gusto se rompe en género. La verdad, las personas es lo que buscan, la variedad. Ajá. Cuando subes, este, variado siempre tienes más clientela. Sí, sí, eso sí. Entonces, sí, solamente así como que muy en detalle. Y en este caso, porque a Cleo no quisimos darle el pastel, o sea, él ya fue papá con él dos veces. De proyectos más grandes. En pitomola. Ajá. No, es que aquí es este. Ah, sí. Ah, ok. Ya lo he guardado. Es la, el ruso para sacar, el Lucy, este es una hembra ruso. Ah, ok. También ya he estado copulando, este, con el banano, nada más nos falta conseguir el macho, este, mojave. Por ahí habíamos visto uno, pero... Hay que ir por él. Hay que ir por él. Ah, ok. Sí. Para sacar a los Lucy. Ajá. Ok. Entonces, igual y a lo mejor como que, como que la, vamos a pensar. Que de todos modos salen muy bonitos lo que es pastel y sobre todo con el cinnamon ruso. Ajá. Se ven bastante, bastantes oscuros, se ven lindos y el patrón medio estripeado. Ya ves que luego hay cruzas medio, pues son alélicas. Ajá. Como es el Specter y el Yellow Welly, que te dan súper stripe, súper raras, así, que dices, ¿cómo es que esto me da algo tan hermoso? Ajá. Entonces también van con todo en picón bola. Sí. Sí. Y bueno. Sí, esta temporada. Sí, las lindas. Vamos a ver qué, a ver qué sale. A ver qué tenemos. Repete, ya estaríamos regresando para cuando veamos. Sí. Muchos cosas. De los nacimientos. O vienes a hacer el slip con la Retic. Ah, con la Retic que sería. Sí. ¿Ves que el huevo es grandote, no? Ah, sí, no, nosotros hacemos una ventana así. Grandote. Sí. Ya me imagino cuando tienen las puestas, estaba el cuadro ahí en la... O sea, no manches, sí. O sea, utilizamos estos toppers y nos cambiaron de morgana, nos ocuparon 20 por tuve. O sea, imagínate. Sí, estaban súper grandes. Las crías tenían, esas ricas nacían en el mayo. Tenían el tamaño de nacidas que las que ya tenían desde marzo que habían nacido. Sí, nací. Sí, nací. Estaban enormes, sí, no manches. O sea, eran unas cosas enormes. Y que cuando nacen son como agresivas, o sea, empiezan a saltar. Ah, y algunas sí. Algunas sí y algunas no. Sí, no. Esto como todo. Sí, pero ahora en Ratic estuvieron muy relajados. Las promesas desde que nacen, todavía ni salían del gobi y ya nos estaban aventando a mordidas. O sea, ¿ahora fue al revés? Sí, fue al revés. Sí, te lo juro. Ahora sí que dijeron, disculpe. Hasta el año pasado las bolas se pusieron más locas. Este año, ¿no? Sí, tuvimos dos. Tuvimos dos que, o sea, lanzaban y lanzaban en mordidas, pero muy buenas, parecían Ratic. Y le acostaban a decir chiquito. Sí, hasta se volteaban, dedos, y que aventaban a mordidas. Sí, se volteaban. Órale. Eso es lo que todo, lo que tenemos como pesante, pues en Pitombola prácticamente. Sí, sí es lo que la gente más tiene y hay mucha variedad, entonces, es que bueno, ya las siguientes que tengamos ya, todo de nuevo. Ya tendremos, sí, habrá más crías y supongo más ejemplares para el futuro de reproducción, más los cortantes de la ciudad. Yo me había quedado uno del año pasado, pero, este, vino una niña que no quería, no quería por regalo de cumpleaños. Sí, sí, estaba bien hermosinísimo, ¿verdad? Estaba muy lindo, muy bonito. Sí, 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 y pues ahorita prácticamente es todo lo que tenemos y bueno, y de por mesitos, que ahorita también te vamos a mostrar de las, a la estrellita. Bueno, entonces, ahora sí vamos a sacar de las ciudades. Sí, claro que sí. Entonces, sí está bien pesado. Sí. Bueno, vemos, ahorita que vemos. Bueno, vemos. Vamos a ver. Sí, pues este es el pequeño Zeus. Es bien tranquilo, es un amor. Tiene muchísima fuerza. Sí, con este empezó Reptile Woman, literalmente, o sea, yo, yo como Reptile Woman. ¿Este fue el primerito? Sí, es mi primer ejemplar. Sí. Este, prácticamente va a cumplir 15 años conmigo. De edad tiene 16 más o menos. Este, lo compré en Liverpool. Ahí estaba solito todo un año y yo iba a verlo y le decía, tú eres mía. Creo que chiquito. Sí, chiquito. Ajá, sí, sí, sí. Ahí cuando lo compré, el chico que me hizo mi nota y se lo dijo, tiene pues como un año de edad como tal. Este, me mandaron de hecho al veterinario a Mechelará y todo el rollo. Y este, ahí me lo sexaron y todo ese show y dije, bueno, vamos a ver qué tal me dura y velo. Este, este sigue aquí. Qué bueno. Ay, no te enojes, mi amor. Sí, sí, está. Una grandota se sienta muy pesada. ¿Cuánto pesa este? Pues, que será una... ¿Como 30? ¿Como 30, 30? Sí, entonces, por eso creen que es hembra. Porque ve el tamaño, o sea, el tamaño de este y el tamaño de Hércules, acá lo firmamos para sacar a Hércules y que vean su tamaño. Ok. Entonces, los machos normalmente son más chicos, ¿no? Sí, ahorita más o menos se lleva a sacar un macho de... Ya reproductor, lo que vamos a dejarlos. Este, pero sí ya se excedió con este. Ok. Ah, que está bien. No me excedí. Y este es el otro macho. Este es el... El papá de las crías. Ok. O sea, nada que ver. Aquí es donde podemos decirles a los muchachos que sí pueden mantenerlos un poquito más pequeños. Ah. Este, para que los tengan más manejables, con menos peso y no les afecta nada en su reproducción. O sea, él con su primera puesta con la hembra tuvieron 36. Ajá, está machillo. Y esta vez tuvieron 52. 52. Sí, 52. Y dos es Rooks. Ajá. Un 53 por ahí así. Sí, entonces nada les afecta para nada. Y los puedes tener un terrario pues más o menos pequeño a comparación de un gigante porque pues sí te cuesta trabajo cargar. Cuando se conociera le preguntaste por este. Sí. Por este es el que... Ah, fue el culpable. Ah, fue el culpable el que se conociera. Así es. Entonces, pues sí, hay una diferencia. Sí, se ve bastante. Se ve bastante pesado. Sí. Y está bien bonito. Sí. Y es lo que gustamos con los albinos. Que se vean así. Ajá. Que tenga más el contraste, ¿no? Exacto. Que no se vean amarillos nuevos porque no se vean amarillos así, ya sin nada. Y siento que ya no lucen así. Sí, pierde un poquito. Exacto. Aquí se ve más lo que es el patrón. Exacto. Más contraste del patrón. Así es. Y su novia también tiene prácticamente así el color y todo. De hecho, es vieja. O sea, ya tiene como 12 años aproximadamente. Más o menos. Entonces, era antes de que se empezara a deslavar tanto la sangre. Así es. La consanguinidad. Y pues luego, que reproducen, nada más por reproducir, digamos, o sea, lo tengo y lo reproduzco. Así que lo buscan fijar. Exacto. Sí. Sí. Así que lo buscan fijar. Así que lo buscan fijar. Así que lo buscan fijar. Gracias por ver el video. Y pues aquí nos va a enseñar un guarano salvoátor que tiene. Es una hembrita, me habías dicho, ¿verdad? ¿Ya cuánto tiempo tiene? Va para tres años, a los añitos. Ah, sí, conmigo pero con parados, pero ya, ya casi tres añitos de ella, déjame ver. ¿Cuánto mide? Como el metro veinte. Es que un poquito más. ¿Qué tal es? ¿Es tranquila? ¿Media agresiva? Es tranquila. ¿Nerviosa? Con ella es muy tranquila, con nosotros se pone un poco nervioso. La cosa es que ella está acostumbrada a ver si no muerde el gancho, porque él ya sabe que el gancho, ¿ya ves? Es de comida. Es comida. Entonces no quiero... Sí, sí, ya sabe. Sí, es que ya como la alimentamos con pinzas, ven algo brilloso y dice, aquí es comida y hay comida. Es que sí, es comida, arrángase, mi hija. Esa, me arrangase, mi hija. Así está de alta marina. Está toda mugrosa. Es que sí, más niña... Sí, con cuidado. Tranquila, tranquila, mi amor, tranquila. Sí, ellos identifican, entonces eso hay que tener mucho cuidado, porque si tú la acostumbras con pinzas o ganchos y eso, y luego quieres jalarla como yo ahorita... ¡Ah, cálmate, cálmate! Como ahorita yo lo hice, luego luego identifica que es comida. Entonces, se te va a balanzar. Hay que tener cuidado. Y seguramente te va a ganar y bueno... Yo no pienso lavar. Yo advertí. Está toda mugrosa. Cálmate, cálmate. ¿Quieres hacerla? Cálmate. Sí, sí. Cálmate. Sí, ya está búfano. Eso, tranquila. Eso, mi amor, tranquila, tranquila. Sí, aquí está mamá. Aquí está mamá. Aquí está mamá. Eso. Eso, ya, ya. Sí, Rosiña fuerte. Sí, sí, sí. Sí, no, definitivamente. Con ella... Mira, me fui a poner una blusa ahorita porque... ¡Oh! Sí. Sí, Rosiña bastante fuerte. Sí, bastante. Lo que te decía de la cabeza. Sí, Rosiña le deja sus arañazos. Una vez de la oreja, la agarró, pero bueno... No, ya me agarró otra vez aquí. Ella dijo, yo quiero un varano, quiero un varano, quiero un varano. Le dije, bueno, tú vas a dar tu varano. Ahí está, le di el varano. Es tu problema. Claro, como que quiere un panoptes. Pero pues ya no lo conseguimos ahorita porque pues ya, se vendieron todos. Este Jorge. Pero que luego quiere un sulfo, le digo, no, o sea, si te gusta la mala vida. Soy ruda, de veras, sí soy ruda. Pero ¿quién ama esta belleza? ¿Quién ama esta belleza? Sí, mi vida. Sí, no, no, sí soy ruda, de veras que sí. Mira nada más. Ya, cálmate, mi amor, cálmate. Cálmate. Ya quedamos todos manchados. Bueno, no creo que se te note mucho el arañazo, pero, pero créeme. Sí, sí ría bastante. ¿Ya? Y también el tegú. No, pero el tegú no te abre. Y así, ya nada más ves la sangrita que te laves las manos, vas a decir, ay, no me pasó aquí. No laves, de hecho, cuando la sacaron, en el Oxxo le dijeron que si necesitaba ayuda porque pues aquí la vieron toda cicatrizada. ¿A poco searon que ya se cortaban? Sí, sí, me dijeron que si, mira, mira nada más. Que si necesitaba ayuda. Vean, o sea, y no es mal manejo. Y fue de un ratito que también tienes, mira. Sí, o sea, y por ahí me dijeron una vez, ¿qué mal manejo? No, no, no es mal manejo, simplemente. Pues es que muchos les liman las uñas o se las cortan, pero bueno, o sea, ellas las necesitan para subir, escalar. Entonces, ellas solitas se van limando sus uñas con la misma madera, los troncos que le pones. Y pues a esto te arriesgas, o sea, al final el comprar una mascota de este tipo, estás propenso a todo esto. O sea, lo siento mucho. De verdad, a mí me encantan. De verdad que sí le digo, si quiero ampliar mi colección de varanos, sí lo quiero hacer. Porque me gustan mucho. Sí. Ya hasta me dejé de poner uñas. ¿Verdad? Yo, bueno, aparte por mi trabajo, o sea, súper vanidosa. No, es que llegó ella. Soy súper vanidosa, pero ya llegó ella y dije, o sea, ¿cómo me voy a llevar con uñas largas y mis marcas? Y digo, ella tiene manos de pato. Pero, ¿quién está hermosa? Sí, mi amor. De hecho, ya quiero empezar también con varanos. Ya quiero. Pues con uno de estos, mira. Sí. Sí, ahí está. Me gustan mucho los albiculares, pero están caros. Sí. Están muy caros. Sí, los garganta no hay nada. Nosotros queríamos con este. Ajá. Yo desde cuando dije que quiero uno, pero no lo he conseguido a buen precio. Sí, es que están carísimos. Y la verdad, ahorita, no sabe situaciones, pues no. A ver, ya. A ver, controla. Y mira, ¿por qué crees que no me gustan los guantes? O sea, se me sale de todas maneras. Sí. Y teníamos unos más largos, hasta acá, pero no nos encontramos. Claro. Y se me salen. Entonces, por eso me los quito ya, aunque termine yo toda. Parece un dinosaurio. Sí. Sí. Por eso me gustan mucho. Es mi mini velociraptor. Sí. Me encanta. Sí, están muy padres. Así que, le digo, Max, cuídame. Cuídame, cuídame, porque no cualquiera. No, cualquiera se avienta con estas bellezas. ¿Te estás roncando? Algo. Sí, se agarra así como deshumano. Deshumano. De las que tú no seas crucero. No seas crucero. Ya sé quién es. Mételo. Ya van a terminar todos. Ahorita para manejar. Métete. Con las igualas, cuando tenía igualas, también. Métete. ¿Y qué tal los coletazos? Ah, no fueron los primeros. A mí me bautizó porque, bueno, su primer varano, yo no había tenido varanos antes, pero es que más o menos me explicaron cómo era el manejo y dije, mira, vamos a hacer esto. Ahí voy yo y de repente nada más así. No, pero me dejó marcadísimo. Y ahí ya, de hecho, hasta te sacó sangre, ¿verdad? De los coletazos. Sí. ¿Le daba? Ajá. De hecho, de los coletazos se le cayó un pedazo de cola. Ajá. Entonces, no nos dimos cuenta al principio y después nos vimos que se le hizo negra de chiquita y se le desprendió. Sí, fue un pedacitito nada más. Ajá. Pero sí, sí eran, no, o sea, estaba yo toda hinchada. Llegué con mi mamá y me dijo, ¿qué te pasó? Y ya hasta le habían dicho que yo le había pegado. Ajá. Sí. Pensaba a mi mamá que Max me había pegado. Le dije, no, le digo, no, pero ¿sabes qué me recuerda, mamá? Los cablazos que me dabas cuando yo estaba chiquito. Te lo muero que sí, le digo, por eso ni me dolieron. Pero no, ya los arañas os veía ahorita. O sea, esto ya es marca segura y ni modo. ¿Ya qué? Sí, sí, marca. Sí, bastante. Marca fuerte. Bastante. Y pues siempre está todo asociado porque si me te abierta, acababa de salir del agua. Que traemos tierra húmeda. Sí. Y la dejo un ratito salir aquí, se mete donde salida, anda por acá arriba. Entonces, pues, trato como que darle ese chance y manejarla. Sí. Sí, ya más tranquila, porque sí sí era. Sí, acuérdame, con el cuaderno sé que manejar mucho antes, mucho, mucho. Sí, mucho, mucho. Nosotros lo manejábamos, así que llegó el diario unos 15 minutos y cuando le dábamos de comer, le dábamos como ese día y al día siguiente reposar, porque una vez nos metió la rata, ¿verdad? Sí. La íbamos a sacar y la vomita en días, ¿no? Para que le damos en sus espacios y ya para poder la maniagura. ¿Cada cuándo come esto? Cada dos días. Pues ya te le damos cada tercer día. Cada tercer día. Sí. ¿Un día sin día? Sí, algunas veces. ¿Un día sin día? Cuando come muy pesado, que come de más, por decirlo. A veces le doy un filete y medio de pescado, por decirlo. Se lo termina y entonces ya de vez por reposar unos dos o tres días y le doy ahora, no sé, carne, o le doy, este, rata y así. Entonces igual con suplementos también. De todo hamster. Entonces le hacía sus croquetitas, pero le aburrieron, le aburrieron. Sí, como que vimos que, ¿qué era lo que no le gustaba? El pavo. El pavo no le gusta. No le gusta, no le gusta. No se lo comieron. O sea, mejor le damos separado, porque si antes le damos una croqueta de todo, o sea, traía porción únicamente de pescado, huevo, pero no, porque luego la deshacía y agarraba ciertas partes, o sea, seleccionaba. Ah, exacto. Y ya, mejor vamos a darle sus pileticos. Y que me lo regalaran. Su carne, este, cruda, o su... Con sus alimentos. Sus calcio y también. ¿Y con eso? ¿Y con eso ha estado bien? Sí, la verdad que sí, pues prácticamente esto lo que tenemos. Ah, las dos parántulas. La verdad que esta que tenemos aquí es una, este... Pues y lotería metálica, a ver si alcanzo a ver. Ah, la metálica. Sí. El colorcito. Sí. Sí, se ven las pantas azules. Ahí está. Vean el azul que tiene. Hasta posó para el video. Y no posar. Pero por si ni se dejan. Vean este azul. Sí, está muy, muy padre. Ahí está. ¿Este es macho o es un brazo? No sabemos. ¿Todavía no? No, no sabemos qué es. Pero está muy, muy padre. Sí, ahí la lleva. Ya se la traje chiquita. Sí, trato de darles el mejor cuidado. Y aquí tenemos... Este está adentro de su vasito. Va a mudar. Ajá. Porque no quiso comer. Es una vicularia, vicularia. También es media azulada, pero ahorita como va a mudar, no se alcanza a ver. Ajá, pero ya no está. Ok. Ajá. Perfecto. Pueden ver cómo está tomando calorcito del foco. Calor, sí. Mi pequeña velatres. Como ven, nada te pone. Y prácticamente son todos los ejemplares en casa. Sí. Fuera de eso, mis perruchas, mis agaforni y las tortugas de mi hija. Que a ellas se la dieron en abril. O sea, era una tortuguita mini, mini, así chiquita. Se la dieron porque fue su cumpleaños de mi hija. Y veían nada más cómo creció. No sé, está enorme. Sí. Perfecto. Pues prácticamente es todo. No sé, está enorme. ¡Suscríbete al canal!